Los hurtos a mano armada no cesan en la capital del Cesar. Un hombre de 55 años fue baleado por un atracador mientras se encontraba en la terraza de su residencia, situada en la transversal 18D número 20V17 del barrio Las Delicias. El afectado, identificado como Eber Gregorio Martínez Cordero, recibió el tiro en la pierna derecha. Este hecho quedó grabado en una de las cámaras de seguridad de la zona y se puede apreciar el momento exacto de la acción delincuencial. El asaltante llegó hasta donde su víctima y con un arma de fuego la intimidó. La reacción de esta persona fue salir corriendo hacia el interior de su vivienda, no sin antes lanzar el celular que llevaba en sus manos, el cual fue exigido por el delincuente. Pese a esto, la reacción del dueño de lo ajeno fue disparar contra esta persona y luego huyó despavorido en la motocicleta en la que se desplazaba para cometer sus pechorías. Unidades de la Policía Nacional analizan las imágenes para dar con la identidad del responsable de este robo. El lesionado fue conducido hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue intervenido quirúrgicamente. Su estado de salud es estable y se recupera satisfactoriamente. Bueno, él llegó en amor y me apuntó a lo que me apunta y yo salgo para él. A lo que yo salgo, él me tira un tiro en la pierna, pero me falla. Después me tiró el segundo, fue donde me pregó y entonces ahí se me llevó el celular nomás. Gracias.